Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Y bueno, me había quedado en Liyue explorando y tal Pero he ido a hacer un par de cosillas por mi cuenta He hecho las diarias Que, joder, es que digo, si voy a grabar las diarias Eso me come casi un capítulo entre que me entretengo y tal Y prefiero hacer las diarias por mi cuenta Y centrarme yo en lo que son las misiones del juego y eso, ¿no? Aquí me han dado algo Aquí Claro, los cuatro encargos del día Recolectar diez minerales y... Bueno, resina que nunca lo hago, ¿sabes? Y debería Vale, deciros que he hecho tres tiradas de gachapón Y en una de ellas me ha tocado a Filch otra vez Así que le he puesto una constelación Le he puesto... Esto de aquí Ojo de cuervo penetrante Cuando Oz, es el pajarraco este que va con ella No está en el campo de batalla También mira a Filch a través del ojo de cuervo Cuando Filch daña al enemigo con ataque normal Oz atacará simultáneamente con el ojo de cuervo Enfrigerá un 22% de daño Yo diría que es el pájaro, ¿no? El pájaro de la E, ¿no? O de la Q, ¿no? Creo Vale ¿Qué puedo hacer en este capítulo? Pues... Pues pues... No tengo ni idea Creo que voy a seguir con lo del Stor Terror este O hago otra misión, ¿no? Alguna misión voy a hacer, eso está claro Preludio de la Tormenta Regresa a la cima de la torre Pues venga, vamos a hacer esta Vamos a volver ahí con Stor Terror Con Venti, con Diluc Y con toda esta gente Preludio de la Tormenta No, no, eso es la misión Teletransportarse Creo que tengo para hacer alguna ofrenda Creo que sí Así subo... No sé... Bueno, no creo que pueda subirle el nivel ahora Pero estaría bien, ¿no? Un poquito más de aguante Hacer ofrenda No, no me da para subir Qué pena Te dan poquitas protogemas, ¿eh? Por subir esto He mandado también de expedición a Noel y a Bidu Son los que siempre mando Vale, tenemos que subir hacia allá arriba Eh... ¿What? ¿Esto no se supone que era un salto? Ah, no, está aquí Pues F ¿Qué haces? Hostia, casi se cae Vale, ahora esto Está como protegido y no me caigo, ¿no? Correcto Oye, aquí me caigo, aquí abajo A ver No, no me caigo, vale Pero puedo subir o algo Oye, ¿no se supone que hay una corriente aquí? Lo mismo me lo estoy inventando Bueno, pues subimos por aquí Regresa a la cima de la torre Vale Para allá vamos Este no se despierta tampoco Hostia, aquí ya sí hay que escalar, ¿eh? Qué coñazo Ya podría haber una corriente de aire o algo, ¿eh? Vale, no puedo saltar Creo que no hay ninguna corriente Bueno, hay una allí Pero esa es la de... Para subir, ¿no? A ver qué se cuenta aquí Venti, Diluc y Jin Mira, aquí podemos cargar otra vez Cargamos un poquito más Pues ya he llegado Cuando acabe todo Pienso componer una canción de nuestras aventuras Han pasado tantas cosas últimamente La leyenda de Vanessa No sé quién es Vanessa ¿Qué me vais a mandar ahora? ¿Vosotros no hacéis nada, tío? Estoy listo Paimon está enamorado del Diluc Mira cómo lo hace la pelota Que hay de 20 Así que lo que trajo al señor Diluc hasta aquí Fue la confianza ¿Qué hay de 20? ¿Qué hay de 20? ¿Qué hay de 20? ¿De 20? Cuando vayamos a la moneda Mundo es la portaria de la moneda Y... ¿Quién es la de la moneda? Me lo dijo Amber Ah, ah, ah ¡Ahora! Es una hombre también Me dice que un hombre ¿Veis? En la moneda En la moneda No hay una noble No hay una moneda Y en la moneda Entonces Es una moneda Es la moneda En la moneda Es una moneda ¿Qué pasa? ¿Que el resto está preso o algo? Ya, pues para eso estamos aquí, ¿no? Ahora se ha enamorado del otro No lo ha llamado, no sé qué, de pagotilla esta vez ¿Cómo? ¿Lo metieron? No me acuerdo de eso, la verdad Vale, pues, misión completada Tenemos que hablar con alguno de estos, ¿no? ¿O qué tenemos que hacer? Para la sombra antigo Está aquí al lado Lo mismo tengo aquí, entrar, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Un dominio Nivel nivel 10, nivel 26 Solo puedo hacer uno, ¿eh? ¿Y esta cuál era la recompensa? Espero que sea buena, ¿eh? Y sustanciosa Unas 500 protogen más Dos mil Ahí viene el dragón Pues a pegarnos con él, ¿no? Como la última vez La última vez no atacó, ¿eh? Estaría bien que me atacara, tío Sería más entretenido Vale, vale, vale Ahora sí Esto es más divertido aún Lo que pasa es que no tengo ángulo para dispararle, ¿eh? ¿Cómo avanzo? ¿Puedo destruir esto mientras disparo? Tampoco hay mucha maniobrabilidad, ¿eh? Coño, coño Coño, coño Que me las como todas No vale, tío Estoy estornudando No me hace mucho daño tampoco, así que Pero es que no le doy No llego, tío O sí llego Coño, cada vez hay más, ¿eh? No llego a darle, tío Ahora no es tan fácil, ¿eh? Si no puedo hacerme Esquivar y ya está, ¿no? Al final me mata, ya verás Le estoy cogiendo distancia o algo Me va a matar No puedo curarme, ¿no? No, es un dominio Tengo que romper algo, me ha dicho Vamos a saco y fuera A ver, rompo No rompo nada Los morados es que vienen directos ¿Eso qué es? Vale, esto tenía que romperlo, ¿no? Va, estoy más muerto Como no sé lo que tengo que hacer Orbe a nemo condensado Este Estoy muerto Estoy muerto Vale, bueno Tengo que romper cosas por ahí A él no puedo dispararle Porque no A ver, ¿puedo repetirlo, o no? A él no puedo pegarle Así que tengo que ir rompiendo cosas Pero es que las moradas esas Salen de la nada Y vienen hacia mí Vamos a volver a intentarlo Además, me ha pillado estornudando Macho y me han dado de hostias ahí Mientras estornudaba Mira, hay dos puntos brillantes Sí, eso ya no hemos visto Lo mismo debería darle al delante primero, ¿no? Que será más complicado o algo Hostia, empiezo con media vida, tío Fallo, fallo mío Debería haberme curado Estoy por dejar de matarme Y volver a intentarlo, ¿eh? Tawarin ha hecho la distancia Pero Él está en la cabeza Así que Un poco Debería ¿Cómo se esquiva ese, tío? A ver si veo algo a lo que disparar Ahí vienen las moradas Más o menos las esquivo Pues no sé cómo Menudo reflejo de Jedi Esa de ahí Lo que pasa es que me centro en dispararla Y me acabo comiendo el resto No, yo creo que debería matarme Debería matarme Y empezar con toda la vida Otra vez Cada vez que disparo Un orbe de estos Me como las moradas Estas no me hacen nada Solo son las moradas, ¿no? A ver, voy a comerme una de estas Si es que puedo A ver, sé cómo hacerlo Pero necesito que me maten Mátame, mátame Me quedo quieto Tengo que curarme Yo pensé que empezaría Con toda la vida otra vez Pero Se empezaba con la mitad O menos Ahora ya sé Más o menos Cómo esquivar Sé a lo que tengo que disparar Y bueno 100 puntos Y esto 150 Este A ver Vamos a darte de comer Inventario Ah, bueno He subido a nivel 21 También De rango de aventura Y ya he pillado Las recompensas Esto ¿Qué cojones es? No sé quién me ha dado esto Ni esto Y esto Comida Yo quiero que me cure Algo que me cure Esto mismo Y ahora vamos a comernos Soltetias De estas Que hay un huevo Vale Mi personaje ya no tiene hambre Con lo que se ha comido No me extraña Vamos a ver ahora Si sale Hostia Pues esto En niveles altos Tiene que ser jodido De cojones Si no me lo paso yo En este A ver A empezar A ver si me lo puedo pasar Que si, que si Que lo he visto Cállate ya 20 Vamos a saco Aquí le quito Bastante vida Coño que no le doy Vale Ahí se aleja Ya no puedo darle Hijo puta Me aparto Pero es que no No tengo movilidad Tío O me voy para el lado Correcto O me la como O sea Hay que acertar Si es izquierda O si es derecha Ahí me he comido Una Vamos bien Yo creo Alguna que otra más Me voy a comer Obviamente Cállate ya 20 Pesado Voy bien Voy bastante bien Primero esquivamos Y luego atacamos Mierda Me estaba rascando Hoy había una No se si la Mierda No me estoy comiendo Tantas como antes Para reflejos De jedi Macho Esquivamos Destruimos esa Esquivamos Esquivamos Ahora por el otro lado Destruimos esta Y esquivamos Tío No puedo pegarle Todavía Esquivamos Perfecto Muy bien Muy bien No es tan difícil Esquivar Y romper Cosas de estas Lo que pasa es que De vez en cuando Mientras disparas Como te frenas Pues alguna Te comes O te pones O te pones a mirar Otra cosa A ver si ves La bola esta Y te acabas comiendo Las que te acaban De lanzar Pero mola Mola No se como he esquivado De esas Eh Me ha dado Creo que le estoy cogiendo Distancia ¿No? Joder O estás bien posicionado O es que no A ver Puto dragón Mierda Pensé que vendría Por este lado Y me la he comido Y ahí tendría Que haber girado De todas formas Tengo mucha Esa luz aún Lo que pasa es que Esto Yo que sé Joder Tarda un huevo ¿No? Me como las tres Pensé que giraría Para el otro lado Es difícil Calcularlas A veces Hacia donde van ¿Eh? A ver si puedo Pegarle un poco Vale Tendría que haberme ido Para allá Y ahí me he comido Todas Pero apenas me han quitado Vida Venga Coño Deja de tirarme Cosas Y muérete ya Así no le pego ¿No? Creo que no 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 creo que sea Todo el rato Estar aquí esquivando Es que si por lo menos Cada bola de esas Que destruyera Le quitase vida Pero es que tampoco ¿Será que después De destruir eso Tengo que pegarle O No No le da Coño Estaba mirando Otra cosa Uff Como he esquivado Ahí Venga Yo creo que ya Te he esquivado Bastante ¿No? O sea Deja de tirar Cosas Y Y déjame pegarte Esto no lo repito De momento Vale Me la como Es que es demasiado largo Esto O yo estoy haciendo algo mal O esto es demasiado largo Creo que le puedo pegar aquí ¿No? O tampoco Mierda La vida ya está un poco tocada Supongo que va por fases Por tiempo O algo Casi me como la última Hay que estar más pendiente Ahora De esquivar Que de atacar Vale No he dicho nada Yo cuando rompo La mierda esa Y la ataco No le hago nada Si pudiera curarme aquí Es que cuando le ataco Pierdo mucha visibilidad Mira coño Esto es muy largo Demasiado Para mi gusto ¿Qué pasa Si paso por aquí Pillo como un impulso Ah A lo mejor Tengo que ir pillando Impulsos de estos Para ir cogiendo distancia ¿No? Espérate Espérate Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Vale, vale Creo que lo estaba haciendo mal Creo que lo volveré a intentar Que me maten Que me maten Vamos a volver a intentarlo Una vez más Creo que ya sé Lo que hay que hacer Dame un segundito Gente Mientras me matan Tengo que ir Rompiendo las bolas Esas Que me lanza Y después Ir metiéndome Por ellas Para ir ganando distancia Y una vez He cogido distancia Ya puedo Ya puedo pegarle Claro Si no Por eso ya decía Yo digo Esto dura mucho Si no Es todo el rato Básicamente Estar esquivando Y esquivando Pero si no cojo Las bolas esas Me meto por los portales No voy a cogerle distancia Y no voy a No voy a tener Ocasión de pegarle Nunca Vamos Yo creo que es así Lo que pasa es que También es difícil Ir cogiendo esa distancia Porque A medida que Que voy a basar por las bolas Me pueden atacar Y es que me las como ¿Sabes? Está muerto Tengo que curarle otra vez Oye Espera un segundito Porque Lo mismo puedo hacer La prueba con otro ¿No? O tiene que ser este Es que No, no Va a tener que ser con este Va a tener que ser con este Tenemos huevos Todavía Así que Perfecto Espero que tengas hambre A mi no me jodas Vale ¿Cuál es mejor? 1900 Este es mejor Y vamos a darte De comer No, yo creo que Sería mejor Darte de esto Incluso Para que no esté tan lleno Y le pueda curar bien Vale Pues vamos a hacer la prueba otra vez Si me dejaran elegir A otro personaje Para hacerla A lo mejor Al ser la primera vez No me dejan Pero luego Más adelante Para el resto de pruebas Puede que sí Si me dejaran usar a otro Usar a otro Podría poner a alguien Que tuviera más Más salud ¿No? Más vida Y tal Y así podría aguantar Más hostias Vale Pues Vamos a volver a intentarlo Una vez más ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien De tiempo Coño Vale De tu puta madre Me he equivocado Y he usado el ulti ¿Sabes? A ver Tampoco es fácil fácil De hacer esto Esquivar no es muy difícil Algunas veces Pero hay otras Que es casi imposible Te la comes Si o si Vea Yo ya le he pillado el truco Otra cosa es que salga Por lo menos Es lo que tengo que hacer Que te calles ya Vente y cojones Hay que aprovechar aquí Todo lo que se pueda Y no hago más que fallar Vale Vale Ahí es cuando me pillan La distancia Mierda He esquivado Aunque creo que ahí Me comía una Si o si A ver si me lanza De estas De De avanzar ¿Hacia dónde? ¿Qué? Qué reflejos De Jedi Macho Mira Mira como esquivo Mira como te esquivo Chaval Las otras se entorpecen Pero no No hacen nada Estas Lánzame una de esas raras Aquí A ver si no A ver si no puedo pillar No la he podido pillar No la he podido pillar Hay que romperla también En el momento justo O no la pillas No, no la pillo Mierda, mierda, mierda A ver esta A ver esta Es que están como muy bajas ¿No? A ver ¿Puedo bajar yo? Espérate Me estoy comiendo todas Por Es que voy O voy yo muy alto Y no sé cómo se baja O no las pilla Me tienen que salir bien Espérate Le he cagado mucho Aquí al empezar O sea Me salen todas mal Macho No pillo ni una Tío Están todas Bajísimas Antes había pillado una No sé cómo Claro Y estoy más pendiente De pillar eso Y me despisto Y me como el resto No Me tiene que venir una bien Si no Tú calla ya Vente y coño Que me estás poniendo nervioso A ver esta Esta puedo pillarla Creo Esta sí Y esta No Es que Apenas me sale ninguna Que esté bien Si están todas Bajísimas Esta No Muy baja También ¿Hay alguna forma De descender Aquí O algo Buah Me he comido todas Ahí No tío Tiene que haber Alguna forma No puede ser Normal Que no pueda Coger ninguna Prácticamente A ver Me da igual Si me da A ver Voy a preguntarle A una amiga Que juega esto Y tiene bastante nivel Si hay alguna forma De mientras Estoy volando Poder descender Yo no sé Cómo se desciende Aquí Eh Creo que estoy Descendiendo Espérate A ver si estoy Descendiendo Puede que esté Descendiendo Sí Vale Vale Coño Ya sé Bueno Me da cuenta Cuando estoy Ya muerto ¿Sabes? Pero bueno Vale Vamos a hacer Un último intento Espérate Que me maten Rápido Matadme Y ahora Ya sí que sí Creo que lo puedo Hacer Coño Pues yo le estaba Lo juro Le estaba dando La S Y la S No hacía nada O sea Ni subía Ni me bajaba Ahora sí me ha subido Y me ha bajado Por mis huevos Que me lo paso Vale Vale Sabemos lo que hay que hacer Sabemos Como movernos Pero no sabemos Esquivar De todo Espérate Primero hay que curar A este No me digas Que no tienes hambre Porque te mado Inventario Come esto Sí esta Cómete esta Venga Y otra de estas Que ya me queda una Nada más ¿Se la ha comido? Sí A ver Ahora sí sale Dragón de la tormenta Del terror Venti Ya sé lo que tengo que hacer No me des la chapa Pues nada Él sigue ahí A lo suyo De todas formas No es tan fácil O sea Siempre te acabas Comiendo alguna Y hay que saber Pillarlas bien Deja de moverte Puto dragón Vale Ha empezado bien Esquivar Esquivar Esquivamos Esto está dominado Me da como esquivo Con que reflejos No sé como no me las he comido ahí Pero bueno No me importa No me importa Comerme alguna Si voy avanzando Lo que pasa es que creo que me ralentiza ¿No? Al bajar Venga Venga No te muevas, hijo puta Que si no, no te doy Pilla distancia otra vez Pero mira, está ya medio muerto Esquivamos Pues habéis visto que se tarda poquito En hacer esta mierda y yo me he tirado aquí media hora Mira, sácame otra de... Mierda, otra de esas Para pillarte de distancia Me la como, pero me da igual Voy bien de vida De hecho, creo que hasta me sobra la vida Si yo lo que quiero es distancia ¿Cuántas hay que pillar para pillar una distancia así? Esta, ¿no? Yo creo No, una más Yo creo que con una más ya puedo atacarle A lo mejor No, una más Con esta Pero luego faltará la de arriba, ¿no? Está dolido, ¿eh? Hijo puta Creo que me lo he pasado Pero le falta el otro cristal El que tenía más adelante Soy un héroe Le he quitado una Ahora está medio maldito A ver, Venti, ¿qué haces? ¿Tú no eres el dios anego? Controla eso Con la ayuda del mejor bardo del mundo Tengo a Venti Pero para probarlo, nada más No sé qué tengo que hacer aquí ¿Tiene alas este o algo? No sé qué tengo que hacer ¿Cómo le pegó? Se supone que le estoy pegando ya De por sí, ¿eh? O sea, tiene media barra Le he quitado la barrera, creo Dispara ahí Donde te está diciendo Espérate, espérate, espérate Que se me va el ratón No hagas eso, Venti, coño Dispara Hostia, se ha puesto otra vez la La energía No me puedo mover No sé muy bien cómo esquivar a este Así no Yo creo No veo, no veo ¿Dónde estás, dragón? No me comas, ¿eh? Oye, si pierdo aquí No tendré que reiniciar Desde el principio, ¿no? Esto será un punto de guardado Supongo Oye, ¿no? Oye, ¿no? Filch necesita salud Vamos, China Que tú puedes Así la esquivo No me ataques, ¿eh? No me ataques Somos amigos Coño, ¿por qué ha muerto la China? Si estaba ahí pegándole No veo Mierda, mierda Bueno, puedo currarlos aquí, ¿eh? Mira, que me lo paso, ¿eh? No es tan difícil Creo Mira, yo estoy ahí parado, ¿sabes? Te cagas A ver Hay que pegarle en la zarpa Vaya hostión me ha dado A ver, Bárbara Usa el ulti A ver si los curas La cura un poquillo Me está haciendo daño aquí, ¿eh? Con la puta zarpa también Y tanto que me ha hecho daño A ver, a ver Hay que revivir, gente, ¿eh? China, revive Tú Mierda China ha revivido, ¿no? No, no quiero salir Bárbara A ver, es clave Ahora vamos con Filch Una más, ¿no? Menuda paliza te he pegado, dragón Hora de irse, creo yo Hemos curado al dragón o algo Yo creo que sí, ¿eh? Que el dragón está curado Lo que es como si fuera con el dragón Es una vez que se me va a hacer ¿No te lo haces? ¿Qué es lo que? No te lo haces Desde el tiempo No me hacía el dragón Yo no quería No quería ser No quería ser Pero, por eso No quería ser Yo no quería No quería ser ¿Esto es... un poder de la la Pero, no soy un poder de la la No soy un poder de la la Si no hay un papel, no te han sido protegidos por nosotros En el futuro, con la gloria de mi, ¡Eso es mejor que se despegue! El mundo es lo que se hace No, 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 no. El viento siempre cambia su curso. ¿Qué recompensa me han dado un día después? Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. ¿Un día después qué? ¿Un día después? Espero que no me den una chapa ahora porque... En efecto, Amber. Bueno, ya está Paimon haciéndome la pelota. ¿Qué opción? ¿Qué es lo que? 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 Sí, sí. El trabajo de la semana que se ha hecho en el mundo es que se ha hecho una vez que no. No se yo si esto ha acabado ya, eh Los gilicurs parece que han atacado aquí o algo, eh Joder, me lo he perdido Siempre y cuando los hayan repelido Me alegro, me alegro de que no haya acabado, yo quiero matar bichos A un mago del abismo esos que los ha coordinado A ver si se caen ya de una puta vez, teo Muy bien, parece que se va a caer ya Sí, sí, tengo hambre, venga, llévame a comer y vámonos La Paimon siempre tiene hambre, eh Carne frita con zanahoria a la miel Yo me como la carne y te dejo a la zanahoria, eh Vale, pues ya iremos para allá Bueno gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más 50 minutillos, se me ha pasado un poco el tiempo Mando un arco ahí Y pues poco más, nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!